Mi nombre es Carlos Antonio Terán Rodríguez y pues en mi vida he vivido cuatro etapas donde quería ser futbolista como todo niño y jugar con Messi, Cristiano Ronaldo, ganar la Champions pero pues no se podía Luego quise ser un gran chef y cocinar pero me di cuenta que los ratones no me ayudan a cocinar Así que después decidí ser un gran basquetbolista, jugar en toda la liga Pero me fui alejando de ese sueño, ahora quiero usar la fotografía, instrumentos, incluso redes sociales para llevar un buen mensaje a la generación, no sé qué se estudia para eso, pero eso quiero ser Nací en el maravilloso país y tengo la oportunidad de ser meco Digo, o sea, México, porque la bandera del medio es blanco, ¿no? Y me siento súper orgulloso de ser mexicano porque pues es la tierra que me dio crecer y la que me formó a mí Yo específicamente nací en Sinaloa, como lo están viendo en mi departamento precioso Y cumpleaños o nací en el mes de mayo, el 26 de mayo para ser específico, del 2004 Sí, en los Juegos Olímpicos Bueno, cuando yo nací fue un parto demasiado extraño, ¿no? Como el de pocos, la verdad ¿Por qué? Porque yo era un niño demasiado pequeño No, es hombre, dijeron, sí, pero era de 7 meses y pesaba 1,900 kg Por lo que me tuvieron que poner en una incubadora Pero la verdad que yo estaba muy contento porque fue el único chico en la vida en hacer con ropa Ajá, no, no es cierto, era broma Pero luego pasó algo increíble, que fue mi nombre ¿Cómo se creó mi nombre? Estaba resulta yo en mi incubadora y había otra niña igual en una incubadora Sí, éramos novios desde bebés ¡No es cierto! ¡Lo que te dios! ¡Silencio, los bebés no hablamos! Sí, es épico lo que yo sé Y había una televisión en la cual pasaban noticias Y estaba la doctora o la enfermera viendo noticias Y acerca de algunos reyes o príncipes que había en ese tiempo Entonces rápidamente nos abandonó solos en ese cuarto Y pues yo comencé a emprender una plática con la chica, ¿no? Le decía, hola Y no, ¿por qué no? Entonces ella pues por ver esa serie supongo O noticia, no sé qué era la verdad, no lo recuerdo Le comentó a mis padres Disculpen, póngale Carlos Hola, ok Sí, porque los príncipes eran Carlos y la chica no sé quién Entonces sí ya se enamoró de ese nombre Entonces mi papá y mi mamá comenzaron a hablar Y decidieron pues decidirle a la doctora o enfermera Y entonces me pusieron Carlos Y mi otro nombre supongo que fue por mi papá diciendo Ah, póngale Antonio, así como mi padre No sé qué hace arriba Bueno, entonces yo viví muchas etapas en mi vida Una de ellas es que desde pequeño Pues mis padres eran demasiado jóvenes Mi mamá 17, mi papá 18 Y pues por cuestiones de la vida Se tuvieron que separar F, chicos Pongan una F Bueno, pero no pasa nada porque yo estaba muy tranquilo Era un chico súper contento, gordito Aunque no lo crean Era un gordito que solo pensaba en lo que le gustaba Como por ejemplo el fútbol en ese tiempo Me gustaba simplemente ver toda la historia y todo el tiempo En películas Y me gustaba tocar instrumentos desde pequeño Y las muñecas Pero un chico contento porque Pues me iba bien la verdad Y además nunca perdí la comunicación con mi papá Yo siempre estuve en contacto con él Aunque no nos viéramos Y eso es lo que siempre me mantuvo cerca de él Bueno Así que después de nacer Estuve viviendo en Tijuana con mis padres Pero por la separación de ellos Me tuve que volver a mudar al país de donde yo vine Donde nos tuvimos y quedaron en la casa de mi abuelita Que prontamente se hizo también en mi casa obviamente De una abuela la verdad Demasiado preciosa Que la amo mucho la verdad Y fue la que más o menos O casi todo fue la que me fue criando junto con mi mamá Y en esa calle fue donde me apodaban El pollito Y mi abuelita me criaba más que todo Para que mi mamá pudiera seguir con sus estudios Y su carrera olímpica Con su carrera Pasaron demasiados años Y aproximado unos 4 años Y todo me iba normal Como un niño simple Como un niño normal Feliz Pasado el quinto y la primara Todo iba bien Pero ¿Qué podría pasar? Sí Aunque nadie lo crea Es mi mamá Pero no es una mamá normal Estaba en el gym Haciendo ejercicio Pero ¿Esto qué tiene de raro? Pues sí tiene bastante raro Toda la gente Las multitudes Se sorprendían de lo que pasaba Absolutamente nadie Lo podía creer No, no era por un simple hecho No, no creo que haya sido por eso Pero Conocí a un chico Demasiado guapo Alto con un bastón El cual jamás Fue una Diferencia para ella Un proveniente de Tijuana Y fue como si mi mamá quedó Wow Hola Bueno, pronto después se casaron Así que Tuvieron una boda hermosa En la cual yo estoy súper de acuerdo Porque me conquistó Del primer momento Que me vi A mí también Aunque no lo crean Y pues Fue una boda feliz Se besaron Así que Otra vez desde Sinaloa Pues como él vive en Tijuana Nos mudamos a Tijuana Entonces ahí Con mis nuevas primas Yo comencé a grabar videos Comencé a hacer películas Editadas por mí mismo Obviamente Y era un mundo Como muy pequeñito Que nos encantaba Así que En ese En Tijuana Fue como Comencé a ir a terminar Mi secundaria Mi primaria Y entonces No voy a dibujar Todos los ladrillos Por esa casa Y fue porque Me quedaba demasiado cerca De mi casa En la escuela Y era algo Simplemente hermoso En esa escuela Donde comencé a terminar Mi primaria Mis últimos grados Fue cuando llegué Y comencé a hablar A las personas Pero se burlaron Porque tenía Unas pestañas grandes Son postizas Me decían las chicas Sí, pero pronto Después se tuvieran Que comprar Unas ellas Todo iba bien Pero ¿Qué podría pasar? Sí Yo estaba en un campamento Cuando de repente Llegué del campamento Y me llegó la noticia Que mi mamá Estaba Embarazada No lo podía creer Fue algo triste No, es cierto No fue triste Fue la verdad Algo muy feliz En esa etapa Donde mi mamá Estuvo embarazada Fue una etapa Muy feliz Porque veíamos El embarazo Crecer y todo Y ella siempre Me acompañaba A mis partidos De fútbol Que era uno De mis hijos En ese momento El 17 de noviembre De 2017 Fue cuando Decidimos Emprender un nuevo viaje A un país precioso Que es Bolivia Sí Emprendimos ese viaje A específicamente Santa Cruz Para llevar la palabra De Dios En Santa Cruz Conocí a un chico Súper Chido Vengo a agüitar Y era como que yo Y era diferente De que llamaba Bueno, el Lola Era igual Estudié en un colegio Privado Porque es muy difícil Que un extranjero Estudiar en un público En plan 3000 Una zona súper segura Bueno Hablemos de John El que conocí al principio Que les dije Él fue una de las personas Más importantes En la etapa De mi adaptación En Bolivia Porque fue como el que Me llevó a conocer A todos los amigos Y todo Y yo le conté Que era mexicano Bueno Le quiero dar Una pequeña reflexión Es Bolivia Un país súper infravalorado Donde hay gente Súper amable Un país hermoso Que nadie toma en cuenta Que se habla muy poco De él Pero En ese mismo país Yo he sufrido Bastantes cosas Estar lejos De mi familia Me ha puesto Demasiado triste En momentos Porque Pues es En verdad Triste Y he visto La muerte De algunos familiares Míos Y los accidentes Los cuales me partían El corazón Y también Cansador Porque fue como Que ya vamos Casi tres veces Que nos mudamos De casa Pero eso jamás Me afectó La verdad Porque lo que a mí Me importaba Era ver a la gente Triste Volverse feliz Volver a la gente Enojada Verla sonreír Y eso es lo que más Nos ayudaba a mi familia Y era un pequeño momento Que se llamaba Felicidad Bueno En este país Ya aprendí muchas cosas A seguir mis sueños Fue donde yo comencé A hacer una identidad misma Y aprendí que ningún sueño Es demasiado grande Como lo dice Turbo Y ningún soñador pequeño He vivido 16 años De tristeza En ojos Y muchas emociones Pero sobre todo Aunque nunca lo crean 16 años de vida Que pocos Lo pueden decir tristemente Hoy en día Disfrutemos cada momento Solos O en compañía Con o sin dinero Tristes o contentos Porque en vida Y muerte No hay una comparación No es cierto Ni envía la frase